Hola, soy José Manuel Velasco, Past Chair de la Global Alliance for Parallels on Communication Management. La comunicación es una procesión para valientes por tres razones. La primera, porque defender la verdad, algo que debería ser de oficio, se ha vuelto más difícil en estos tiempos de posverdad. La segunda, es porque tenemos que actuar como la conciencia crítica de las organizaciones, algo que en ocasiones resulta incómodo. Y la tercera, es porque como profesión, tenemos una responsabilidad social para contribuir a la recuperación de la confianza. ¿Cómo? Ayudando a las personas y a las organizaciones a comunicarse mejor. De este coraje vamos a hablar en el próximo World World Lesson Forum que tendrá lugar en Oakland en octubre del año 2020. Es una gran oportunidad para discutir sobre los desafíos a los que se enfrenta la profesión en los próximos años. Hay que ser valiente cuando estás de este lado del mundo para emprender un viaje hasta las Antípodas. Pero creo que es un viaje profesional que merece la pena. Nos vemos en Oakland. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!